Manejo de las especies pecuarias. Las buenas prácticas de manejo animal son un conjunto de procedimientos que se enfocan en el cuidado y manejo de los animales destinados a la producción pecuaria, a través de las cuales se obtienen mejores rendimientos respetando los principios del bienestar animal, partiendo de la base de que un animal saludable y tranquilo es un animal productivo. Por otro lado, las nuevas tendencias en los hábitos de los consumidores han llevado a que la producción agropecuaria, además de los rendimientos, se centre en los procesos. Esto ha significado que cada vez pesan más en la decisión de compra factores como la huella de carbono, los impactos ambientales o la calidad de vida de los animales en los sistemas productivos pecuarios, por lo que, desde el punto de vista comercial, el manejo animal también es un tema que adquiere vital importancia. Este componente formativo le ofrecerá pautas para que, en primer lugar, identifique qué es una especie animal y sus principales características, sus etapas de desarrollo y las técnicas de manejo que se deben emplear para lograr su máximo aprovechamiento. Luego, podrá apropiarse de la importancia y las generalidades clave sobre las instalaciones, equipos y elementos que se requieren para el desarrollo eficiente de las explotaciones pecuarias y cómo la organización de la explotación pecuaria es fundamental para asegurar altos rendimientos y calidad en la producción. Presta atención a las recomendaciones generales respecto a las técnicas empleadas para el desarrollo de actividades puntuales en la producción pecuaria, como son prácticas de bienestar animal, recepción de animales, prácticas que se deben realizar con determinadas especies, manejo de la gestación y la lactación, especialmente en bovinos, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!